Hola, soy Amparo Botejara, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. En el año 2012, el Partido Popular, con mayoría absoluta, publicó un real decreto donde las personas pensionistas tendrían que contribuir a la financiación de las medicinas que necesitaban. Esto se llama copago farmacéutico. Ya se ha evidenciado el resultado de este copago farmacéutico. El resultado es el abandono de muchos de los tratamientos, fundamentalmente tratamientos crónicos, por parte de los pacientes. En este real decreto también están contemplados futuros copagos sanitarios, concretamente en la cartera de servicios. Hasta el 2012 solo se contemplaba una cartera de servicios. En este real decreto se fracciona en tres carteras. La cartera común básica, la cartera común suplementaria y la cartera de servicios accesorios. En la cartera común suplementaria tenemos contemplados futuros copagos como, por ejemplo, el transporte sanitario no urgente. Y luego tenemos la cartera común de servicios accesorios que contempla futuros copagos para prestaciones no esenciales, como ejemplo, tratamiento con fisioterapia. Está claro que el modelo del Partido Popular es el copago, que solo genera desigualdad entre la población. Por eso, desde Unidos Podemos hemos registrado una proposición de ley para cerrar las puertas a futuros copagos. Esperemos que el Partido Popular no vete esta ley porque una buena sanidad es una sanidad sin copago.